¿Por qué invertir en Jadonet? Bueno, nosotros somos una empresa que literalmente vivimos de lo que nosotros generamos, de lo que nosotros inventamos y de mercados que incluso hemos sido capaces de crear nosotros mismos. ¿De acuerdo? Nos gastamos muchísimo dinero en I+.D. porque una de nuestras características es que vendemos lo que nosotros desarrollamos. No vendemos productos de terceros, no vendemos servicios de terceros, sí que vendemos servicios de terceros, pero todo en base a desarrollos y en base a patentes que hemos conseguido y de hecho, bueno, hay algunos miembros de mi consejo que me dicen que soy un patento inómano. La compañía tiene tres líneas principales de negocio, ¿de acuerdo? Que son la parte de identificación de los usuarios, identificación de los números de móviles, identificación de los mails. Tenemos la parte de lo que es mensajería, que es la parte, todavía sigue siendo el cuerpo león de la compañía, pero cada vez menos. Y la tercera parte, que es la parte de notificación y contratación electrónica, ¿de acuerdo? Que es la razón por la cual nosotros salimos a bolsa. También, evidentemente, nos ha afectado por las incidencias políticas que hemos tenido en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Especialmente el momento más duro fue en octubre, pero desde entonces, la verdad es que, bueno, hicimos el cambio de sede, de sede social, las hicimos aquí a Madrid, y desde entonces prácticamente la tendencia, pues bueno, pues evidentemente con sus más y sus menos, pero en estos momentos, pues la verdad es que la cotización ha mejorado, pero además los analistas nos dicen que está muy por debajo de lo que debería ser. Cosa que yo comparto. Una de las claves, también, es irte a clientes que te generen muchos volúmenes. Con lo cual, es lo que nosotros estamos haciendo, es, pues bueno, irnos a países, irnos a entornos, irnos a mercados, donde hay mucha gente, donde se hacen muchas transacciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora hemos abierto hace poco una filial en Dubái, estamos en tratos para, pues bueno, pues hacer más cosas en India, estamos también, comenzando a movernos también en África subsahariana, Nigeria, todos aquellos mercados donde, pues bueno, hay un potencial de gente, porque nosotros cobramos por transacción. Por lo tanto, vamos ahí, abriendo todos estos mercados, consiguiendo estas patentes, y asegurándonos, precisamente, que, pues bueno, que hay otras empresas que desarrollan otros métodos que son parecidos, o que otros métodos, encantados, la competencia te despeja, ¿vale? Pero a su vez, pues bueno, oye, si lo quieres hacer exactamente igual que yo, gracias, aquí está mi royalties. ¿Cuáles son nuestros objetivos en 2018? Bueno, se resuelve en una palabra, más. ¿Vale? Queremos seguir, evidentemente, creciendo a doble dígito. Me gusta la fórmula del doble dígito, ¿eh? ¿Es tan amplia? ¿Vale? Pero queremos seguir creciendo, seguir aumentando nuestra internacionalización, seguir creciendo en nuevas patentes, nuevas ideas. ¡Gracias!